Bienvenido al módulo 10 de configuración de una revista en OJS 3.3. Esta es la unidad 5, plantillas de correo electrónico. OJS envía un gran número de correos electrónicos durante las diferentes etapas del proceso editorial, así como en otras acciones como el registro de usuario o la confirmación del envío. En la configuración de estos correos podemos establecer una firma predeterminada que se enviará en los correos y gestionar las plantillas de correo por defecto. Vamos al panel de control desde la esquina superior derecha de la página de inicio de nuestra revista. En el menú de la izquierda seleccionaremos flujo de trabajo de las secciones de ajustes. La última pestaña de esta sección es correos electrónicos. En la primera parte, configuración, podremos establecer un texto personalizado para firmar los correos que se envíen desde la plataforma. También podemos establecer una dirección de correo electrónico a la que llegará un mensaje de error en caso de que los correos no lleguen a su destinatario. Hagamos clic en guardar para continuar. En la segunda pestaña, plantillas de correo, encontraremos todas las plantillas que se utilizan en los distintos pasos del proceso. Estas plantillas han sido establecidas por defecto. Cada elemento de la lista tiene una flecha en el extremo derecho de la fila con la que podemos ver el contenido de la plantilla y editarlo haciendo clic en editar. Esto abre una ventana emergente en la que podemos agregar contenido y darle el formato de nuestra preferencia. Al editar las plantillas es importante notar que el contenido que se encuentra entre corchetes es contenido autogenerado, por lo que habrá que tener cuidado en no eliminar o editar información relevante. Una vez que has terminado de editar la plantilla, no olvides hacer clic en guardar. Las plantillas de correo electrónico pueden ser editadas en cualquier momento y restauradas a su configuración por defecto haciendo clic en restaurar todas las plantillas. De igual manera, podemos añadir alguna plantilla haciendo clic en el botón añadir plantilla. Esto desplegará el formulario de edición de las plantillas de correo. Debemos asignarle una clave con la que la vamos a identificar, la materia de la que trata la plantilla, y el texto de nuestra preferencia. Con esto termina nuestra revisión de la configuración de correos electrónicos y de los ajustes del flujo de trabajo. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo módulo.